No está todo dicho en el tema de la paridad de género, la equidad del próximo Congreso de Guanajuato, después de que el Instituto Electoral tomó medidas determinando dejar de lado a algunos diputados varones que iban en las listas plurinominales para darle preferencia a mujeres. Bueno, pues esto vuelve a la polémica después de que el Tribunal Federal Electoral invalidara una decisión similar o muy parecida tomada en el Estado de Morelos. Carmen Pizano estuvo hoy ahí en el Instituto Electoral, platicó con algunos de los consejeros. Estas son las versiones de estas conversaciones. Ella está en la línea telefónica. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnondo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues sí comentarte que en la sesión ordinaria de este día fue el tema principal. Esta resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revocó la asignación de diputaciones plurinominales con criterio de paridad de género que se había aplicado en el Estado de Morelos, muy similar a lo que hizo el Consejo General aquí en Guanajuato el pasado 24 de julio. Y, bueno, pues en ese sentido empezaron las discusiones en el apartado de asuntos generales. Tanto Morena como el representante de Morena, como el representante del Movimiento Ciudadano, pues señalaban esta decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a los consejeros del IES. Y hay un pronunciamiento de Luis González Reyes, que es el representante del Movimiento Ciudadano, donde les dice a los consejeros que espera que antes de que termine esta semana ya también se resuelva en este sentido para Guanajuato y no porque estén en contra de la equidad de género, pero sí que prevalezca la democracia. Si lo mencionaba el representante del Movimiento Ciudadano, hay que recordar que aquí, en este caso, dejó fuera, este criterio tomado por el IES dejó fuera a Ramírez Granja, Eduardo Ramírez Granja, que fue el dirigente estatal del Movimiento Ciudadano para darle cabida a la segunda en la lista plurinominal, que era una mujer. Entonces, a raíz de eso, bueno, pues se impugnó por parte del partido político, pero también Ramírez Granja presentó la impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral. Hay que mencionar aquí, Arnoldo, que todavía no se ha pronunciado en el Tribunal Estatal Electoral en este sentido. También presentó la queja el partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, que fue otro de los afectados, por así llamarlo, porque le cambiaron a su primer plurinominal para que entrara una mujer. Y una vez que se resuelva por parte del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, pues si no les convence tanto Movimiento Ciudadano como Morena esa resolución, pudieran ir a la sala regional con sede en Monterrey y después a la sala superior del Tribunal Electoral, que fue quien en este caso entró en... revojó el acuerdo en el caso de Morelos. Pero si te parece, vamos a escuchar las palabras de Luis González Reyes, que es el representante del Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del IEA. Lo escuchamos, Carmen. No tenemos ningún inconveniente que la mujer llegue al poder. Claro, se lo merece, no hay problema. El problema es en la atribución que se quieren tomar a autoridades que no les corresponde. Si me gustaría, al rato le entrego los expedientes para que vea que todavía no se postura el tribunal, pero con las resoluciones que van a salir, primero Dios, las cosas van a cambiar, porque un órgano administrativo no está facultado para interpretar y hacer leyes. Entonces, yo no lo puedo garantizar ahorita, pero espero que el sábado o el domingo de esta semana estuemos aquí de fiesta en este instituto, porque la democracia y la congruencia llegó aquí al IE. Espero verlo por aquí. Bueno, dice que se haga la equidad de género, pero no a nuestra costa, ¿no?, más o menos. Algo así, esa fue la postura del representante del Movimiento Ciudadano. Algo similar también mencionaba el representante de Morena ante el Consejo. Y, bueno, esta discusión llevó más de 40 minutos aproximadamente en la sesión ordinaria. Finalmente, la postura del presidente del Consejo, de Mauricio Guzmán Yáñez, fue que habría que esperar primero la resolución que emita el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, y después, bueno, si los involucrados no están conformes, pues pueden recurrir a las otras instancias, pero de momento no se puede hacer algún pronunciamiento al respecto. Y, bueno, también sobre este caso habló el consejero Santiago López Acosta, quien menciona que las otras alternativas que tendrían los partidos políticos, y comentarles para precisar que este acuerdo de paridad tomado por el Consejo del IE el pasado 24 de julio, no solamente fue impugnado por Movimiento Ciudadano y por Morena, que fueron los principales involucrados a quienes se les cambió su lista, sino también estuvo impugnado por el Partido de Acción Nacional y por Nueva Alianza. Esto también lo comenta Santiago López Acosta. Y, si te parece, vamos a escuchar lo que comenta el consejero del IE. Muy bien. Esos medios de impugnación, tanto los que presentaron los partidos como los que presentaron los otrora candidatos en su carácter de ciudadanos, están en la etapa de impugnación que tiene que resolver el Tribunal Estatal Electoral. En ese momento están ahí. En los próximos días tendrá que resolver el Tribunal Estatal Electoral esos medios de impugnación. Obviamente, porque nosotros no sabemos el sentido de cómo resolverán. Y mencionaba que contra lo que resuelvan el Tribunal Estatal Electoral, esos medios de impugnación, todavía eso puede ser impugnado ante la Sala Regional Monterrey, el Tribunal Federal, por quien considere que el sentido de la resolución del Tribunal Estatal le afecta sus derechos. Todavía esa resolución, en su caso, si es que será, de la Sala Monterrey, eventualmente podría ser impugnada ante la Sala Superior. Bueno, pues sí, el tema debe esperar todas las instancias, ¿no? Pero entonces, ¿cuándo va a quedar constituido el Congreso, Carmen? Ah, eso sí, tiene que haber, tiene que agotarse todo antes del 24 de septiembre, porque el 24 de septiembre, bueno, en el primer minuto del 25 de septiembre, el 24 por la noche, ya toman posesión los diputados. Este, hasta lo que se resuelva para esa fecha, o sea, no se puede... Ir más allá. Ir más, no, tiene que resolverse antes del 25 de septiembre, para que ya finalmente tomen posesión los diputados de la legislatura número 63 en el Congreso de Guanajuato. ¿Suspenso todavía sobre si el Congreso va a tener composición paritaria o no? Así es, todavía está en veremos. Entonces, hay que esperar las resoluciones, primero la del Tribunal Estatal y después si los partidos políticos y o los particulares, bueno, pues también recurren a las otras instancias. Y finalmente le preguntábamos al presidente consejero si el IEX se había extralimitado al interpretar normas y aplicar este criterio, como lo mencionaba el representante del Movimiento Ciudadano, y él asegura que no. O sea, de haber considerado que se extralimitaban en sus funciones, pues no lo habrían hecho, ¿no? Así que confían plenamente en la decisión que tomaron y que será respetada por los tribunales electorales. Estaremos pendientes en cuanto salgan las resoluciones. No varía el número de diputados por partido, solamente si serían hombres o mujeres los primeros o los segundos de las listas. Y particularmente son dos partidos, Movimiento Ciudadano y Morena, ¿verdad? Así es, efectivamente, Arnoldo. Y bueno, también al término de estas sesiones estuvimos platicando con el presidente consejero y lo cuestionábamos sobre cuándo se daría el incremento para el personal del instituto, porque estamos en septiembre y todavía no acuerdan el tabulador para los sueldos de los trabajadores, de los consejeros y del presidente. Hay que recordar que a raíz de la intención que tenían los consejeros de aumentarse el sueldo, hasta en un 46%, si mal no recuerdo, después se detuvo y acordaron que se haría un estudio para revisar las funciones que realizaba cada uno de los involucrados, de los trabajadores del instituto y el sueldo que percibían. Se pagaron justos por pecadores. Así es, y bueno, pues estamos en agosto, hasta por entre septiembre, y todavía ellos no reciben el incremento al salario, que va a ser retroactivo, pero finalmente, bueno, todavía no llega. Y en este sentido, Mauricio Guzmán asegura que ya terminaron con el estudio. Todavía no deciden los consejeros y el presidente de cuánto será el aumento. Será basándose en el 4.5%, que fue el índice inflacionario, pero pudiera elevarse... Ellos se querían subir mucho más el dinero, el sueldo, los consejeros, ¿no? Así es, y bueno... Para los trabajadores, el 4 y medio. Ajá. Aseguran que ya en septiembre sale este tabulador y va a ser retroactivo para los... Entonces, es una plantilla de 167 trabajadores del Instituto Electoral, que también están a la espera de que incremente su sueldo. Carmen, te pregunto algo. Ninguna reacción sobre el tema que publicamos hoy, tu investigación sobre este joven sobrino de Rafael Barba, que asentió rápidamente en la estructura de la Secretaría de Finanzas y hoy es director de Caminos de Carreteras de Cuota. Hasta el momento, no, Arnoldo, el Congreso del Estado no tuvo ninguna actividad. Estamos gestionando una entrevista con el Secretario de Finanzas, Inversión y Administración para que nos platique cómo fue que se tomó la decisión de contratar a Salvador Aceves Barba, a Alfonso Salvador Aceves Barba, como director general. O cómo llegó primero a ser asesor cuando no tiene... Hay que ver si las direcciones generales o las direcciones diarias del gobierno pueden ocupar las personas que no tengan título profesional, y si no tienen servicio civil de carreras. Entenderé de algún trabajador antiguo que no tuviera título, pero que llevara ahí mucho tiempo. Pero aquí ni lo uno ni lo otro. Así es, pero aquí estamos pendientes, Arnoldo. Gracias, Carmen. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Como siempre con la información, Carmen Pisano, puntual y completa. Y cuando hay buenas noticias...